Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. En pandemia, más de 10 mil trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19 en Guanajuato. En el cumplimiento de sus labores, el pasado domingo fallecieron una enfermera, un médico, un bombero y personal del sistema de urgencias de Celaya. Esto señaló el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. El funcionario detalló que en los meses de la pandemia se han contagiado más de 10 mil 26 trabajadores de la salud en hospitales públicos y privados. Pese a fiestas decembrinas, Canaco León reporta caída del 40% en sus ventas durante 2020. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo, Canaco Servitur en León, Elizabeth Vargas Martín del Campo informó que la temporada decembrina significó una derrama a nivel nacional de 300 mil millones de pesos. A nivel estatal, fueron 18 mil millones de pesos, mientras que en León fue de 5 mil 200 millones de pesos. La lideresa empresarial explicó que estas cifras representan el 70% de lo obtenido en 2019, un año en el que de manera general el sector se vio afectado con un 40% menos de venta. Guanajuato es el primer lugar en asesinatos y desaparición de niñas, niños y adolescentes durante 2020, advierte Redim. La Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que Guanajuato registra el mayor número de reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, así como de víctimas asesinadas en 2020, junto con los datos que consigna el resto de los estados en medio de la pandemia de COVID-19 y del crecimiento de delitos, como la corrupción de menores y la pornografía infantil, representan el abandono del estado sobre la población. Así lo advirtió Juan Martín Pérez, representante de Redim, en su balance anual 2020 titulado el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México. Guanajuato seguirá en semáforo rojo. Hay restricción de eventos. Ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19, se extenderá de forma oficial el semáforo rojo hasta el 17 de enero, pero esta vez prohibiendo nuevamente eventos sociales, empresariales y peregrinaciones. Autoridades estatales anunciaron que el semáforo rojo al que retrocedió la entidad desde el pasado 25 de diciembre se extenderá bajo nuevas prohibiciones. Vacunas contra la COVID-19 llegarán a Guanajuato la próxima semana. Son para personal médico. La vacuna contra la COVID-19 podría aterrizar en Guanajuato la siguiente semana con las primeras 22.400 dosis. Así lo reveló el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien advirtió que se trata de información preliminar dada por la propia federación, una segunda entrega sería después del 19 de enero, con 15.600 dosis, y una tercera dotación sería de 16.375, que llegaría a inicios de febrero. Todas las dotaciones se usarán para el personal de salud. Un ataque perpetrado por un grupo armado en un velorio terminó en una masacre donde nueve personas murieron y otras dos resultaron heridas. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves en la calle Chapultepec, en la colonia Arboledas de San Rafael, en dicho municipio. Guanajuato supera los 3.800 casos de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el reporte sectorial de datos de la pandemia de COVID-19 que realiza el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Guanajuato, SIPINA, Guanajuato acumuló 3.901 casos de menores de edad con infección respiratoria aguda, de los cuales prácticamente el 98% dieron positivo al coronavirus. El último corte, liberado, corresponde al 3 de enero. En este se indica un histórico de 3.823 casos confirmados entre infantes y adolescentes. De estos, 1.945 son mujeres y 1.878 son varones. En tanto, como sospechosos, se acumularon 37 mujeres y 41 hombres, para un total de 78 casos. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.